Bueno, Infobá, estoy con Agustín Rossi, Ministro de Defensa. Gracias, Ministro, por acompañarnos. Bueno, segunda vuelta en el cargo. Yo quería empezar, antes de hablar con el Ministro, preguntarle al político. Creo que toda la clase política y la sociedad estamos de acuerdo en qué es lo que no queremos que los militares vuelvan a hacer. Ya sabemos cuál es su rol. Ahora, no sé si estamos tan de acuerdo en cuál es ese rol. Es decir, ¿cómo empeñamos al instrumento militar de acuerdo a la visión de una persona que asumió por segunda vez el Ministerio de Defensa? Sí, está claro eso, digamos, ¿no? Porque la realidad es que durante muchos años en la Argentina, por las causas que todos sabemos, ocupó más tiempo en el debate público la cuestión militar. ¿Qué le domino yo a la cuestión militar? La relación de los militares con la democracia, los militares con los derechos humanos. Y quizás eso le arrinconó, le dejó poco espacio para que los argentinos debatamos sobre qué política de defensa queremos y cuál es el rol de las Fuerzas Armadas dentro de esa política de defensa. Yo creo que siempre existen oportunidades. Esta es una oportunidad. Mi idea es tratar de dejar claramente establecido con los niveles de consenso necesario, hacia dónde tienen que ir las Fuerzas Armadas en la Argentina. Hay cuatro o cinco o seis ejes que surgen naturalmente. El cuidado del espacio aéreo por parte de la Fuerza Aérea, una mayor presencia en el litoral marítimo por parte de la Armada Argentina. Aprovechar en el buen sentido de la palabra muchísimo más todo lo que es el despliegue territorial del Ejército Argentino a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. Nuestra presencia en la Antártida, los nuevos desafíos como la ciberdefensa, la capacitación de las Fuerzas Armadas en materia de misiones de paz en Naciones Unidas. Calcopaz, que está en Campo de Mayo, es uno de los centros de entrenamiento más reconocidos en toda América Latina. Y después hay una parte que hay que analizarla desde varios lugares. Yo he dicho y lo reafirmo que necesitamos reequipar a las Fuerzas Armadas, que ese reequipamiento, como usted sabe, no es para mejorar la potencia bélica de nuestro país. Si mañana nosotros tenemos la posibilidad de tener un escuadrón de 12 aviones supersónicos, no es que vamos a mejorar nuestra capacidad de fuego. Lo que sí vamos a tener es pilotos entrenados, saber manejar aviones supersónicos. Pero yo creo que todo este tema del reequipamiento a nosotros nos puede permitir un fuerte anclaje en lo que yo creo que es primordial, que es el desarrollo de la industria para la defensa. En cualquier país industrial del mundo, la industria de la defensa tiene un desarrollo importantísimo, es una industria estratégica, genera puestos de trabajo, fortalece la cadena de proveedores y obviamente abastece en el equipamiento a las propias Fuerzas Armadas. Nosotros, inclusive, y en esto miro para adelante, con los vaivenes que hemos tenido en los últimos 25 o 30 años, todavía tenemos los cimientos para tener una industria para la defensa fuerte. Tenemos fabricaciones, tenemos FADEA, tenemos los astilleros, y hay que potenciar una alianza estratégica con el INVAP, porque me parece que eso termina redundando en una mayor inversión en investigación y más desarrollo, que es, a mi criterio, uno de los lugares en donde nosotros podemos potenciar el rol de las Fuerzas Armadas. La gente por ahí no lo sabe, digamos, pero el primer celular nació de las Fuerzas Armadas, la primera computadora nació de las Fuerzas Armadas, los drones, la internet, entonces, después aparecen con el uso dual, bueno, pero yo creo que ahí nosotros tenemos una gran potencia y una gran capacidad. No vamos a tener Fuerzas Armadas reconocidas por su volumen, por historia, por dimensión del país, no podemos compararnos con Brasil, ni tampoco con Colombia, que es una situación distinta, pero yo sí creo que podemos tener Fuerzas Armadas que se distingan por lo mejor que tenemos, que es el recurso humano, por su nivel de instrucción, su nivel de información, su nivel de desarrollo y creo que tenemos que avanzar a unas Fuerzas Armadas con un nivel de equipamiento y desarrollo científico y tecnológico muy alto. Muy bien. Una de las primeras medidas que usted tomó hace poquitos días fue derogar las estructuras orgánicas que se habían aprobado pocos días antes de que la gestión saliente se fuera, que a su vez habían reformado otras y así sucesivamente en estos últimos años ha habido muchas veces reformas. Ahora, algo, le pregunto para que me diera razón o no, ante la desgracia del submarino, que después vamos a hablar un minuto si usted tiene ganas de eso, teníamos una estructura orgánica tal que el jefe de la Armada pudo decir, sin mentir, el submarino no depende de mí porque yo no estoy por encima del comandante de adiestramiento, de adiestramiento. ¿No tenemos algo mal? Cuando dejamos de tener comandantes en jefe, que se sabe que el comandante en jefe de la Fuerza es uno solo el presidente, pero teníamos antes tres comandantes subordinados a ese. Cuando derogamos esa figura y dejamos la del jefe de Estado Mayor, ¿no quedan estructuras un poco donde no hay una cabeza militar? La cabeza civil la conocemos, el presidente y usted. Sí, hay varios temas, digamos, yo no me ato a una estructura, a una única estructura, me parece bien el debate interno, me parece bien la propuesta y demás. Entonces, con esto quiero decir, tengo una mirada amplia. Me siento más cómodo con la que volví a restablecer. Por varios motivos, me parece que la estructura de jefe de Estado Mayor, subjefe y comando de adiestramiento, me permite tener claramente individualizado dónde está cada una de las cosas en la Fuerza. El subjefe es lo que tiene, por decirlo de alguna manera, todas las áreas técnicas, todas las áreas estratégicas, y el comando de adiestramiento es el que tiene todos los fierros, digamos, las brigadas, los comandos de divisiones, en el caso del Ejército de la Fuerza de Despliegue Rápido, en el caso de la Armada, la Flota de Mar, el comando de submarinos. ¿Y el jefe de Estado Mayor no le queda medio licuado ahí? No, al contrario, me parece que el jefe del Estado Mayor tiene la posibilidad de poder conducir con muchísima transparencia, con muchísima nitidez. No tiene una cadena de mando que es así, así y así, o así y así repartida. Tiene una cadena de mando donde sabe cómo son cada una de las responsabilidades. La propuesta que había firmado el exministro Aguat, era una propuesta en donde, a mi criterio, me parece que estaba todo concentrado en el subjefe. Era más importante el subjefe que el jefe, casi, digamos, porque el subjefe concentraba una gran parte de las áreas técnicas y concentraba también todo lo que significan las brigadas, los elementos, los fierros, como dije anteriormente. Pero estoy dispuesto a debatirlo. Lo que me pareció, voy a utilizar una palabra indulgente, muy poco gentil, que me cambien la estructura de las Fuerzas Armadas a cuatro días que yo iba a asumir. Cuando yo ya se sabía que yo iba a asumir, cuando ya sabían que había un nuevo gobierno. Fernando, el expediente empezó el 21 de noviembre. Sí, sí, sí. Hacía un mes que Alberto Fernández era presidente electo. Ya todo el mundo sabía que iba a haber un nuevo cambio. Se rumoreaba mi nombre como futuro ministro de Defensa. La resolución la firman el 6 de diciembre. ¿Cómo tomaron los altos mandos de las Fuerzas que usted diera marcha atrás? No, no, nadie me dijo, ni hablé en términos de subordinación y valor. Simplemente di esta explicación, que me parecía que como mínimo si las Fuerzas es cierto, como dicen, que habían estado trabajando. Porque la realidad cuál es. Cambiemos o no durante cuatro años. La estructura que tenía para las Fuerzas era la que habíamos dejado nosotros. y en la última semana cambian la estructura con la cual tiene que gobernar el futuro ministro. No parece lógico, no parece razonable. Así que a mí me parece que se pueden discutir. He tenido charlas y puedo mirar y decir, bueno, porque como todas las cosas existen argumentos a favor y en contra. Usted me dice, bueno, las divisiones en el ejército. Algunos dicen que están de más y otros dicen que no. En realidad, bueno, los que dicen que están de más es que es una estructura intermedia que perdió poder de decisión y demás. Bueno, entonces, terminamos con todas las divisiones y todas las brigadas dependen de uno solo. Que es el jefe del comando de alistamiento. Y entonces cuando dice, bueno, pero... Entonces le digo, bueno, pero hablemos en serio. En realidad, también, que yo creo que esto estuvo muy presente en los cuatro años de gestión del macrismo, el ajuste fiscal estuvo por encima de la política de defensa. Entonces se tomaron decisiones que tenían que ver más con la necesidad de recortar gastos que con una dimensión de la política de defensa. Bueno, yo lo que propongo es rediscutámoslos y veámoslo. Porque si usted me dice, bueno, mire, la verdad es que esto es así, pero en la segunda división voy a llevar la fuerza de despliegue rápido, entonces no hizo ningún ahorro. Y la tercera, y la primera la voy a seguir estando vigente porque es la que me maneja, el operativo frontera. Pero ya no dependiendo del ejército, sino del Estado Mayor Conjunto. No entiendo bien, digamos, ¿no? Y un viejo dirigente peronista, hace de hace muchísimos años, una vez le escuché decir una frase que decía, que decía, si me explican, entiendo, digamos, ¿no? Pero me parece, se lo vuelvo a decir, poco gentil que me dejen armada una estructura de las fuerzas cuatro días antes. Era para decirle, bueno, mire, era para que yo llegue y el jefe del Estado Mayor Conjunto o el jefe del ejército o el jefe de las fuerzas me digan, bueno, mire, ministro, nosotros todo este año estuvimos trabajando en esto. Bueno, esto es lo que nosotros pensamos, bueno, analicémoslo. Pero también hay que decir, en la propuesta volvíamos a la situación previa a la que existía, no es una propuesta superadora hacia el futuro. No, 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 por eso yo le decía. Era una propuesta volver hacia lo que existía antes de que cuando la doctora Garré fue ministra, que fuera que puso este sistema al subjefe de Estado Mayor y comando de alistamiento, porque las tres fuerzas tenían organizaciones distintas. Distintas, sí, sí. Bueno, esto es nada más. No puedo menos que darle la razón en esto, pero ahora le voy a preguntar por otra resolución, que es el cambio que se hizo de la reglamentación de la ley de defensa, en donde anteriormente estaban acotadas, digamos, a un ejército extranjero y después se amplió un poco y se consideró inclusive al narcotráfico y demás como potenciales amenazas. De la mano de eso tenemos montado el operativo Integración en el norte. Yo he estado en el operativo Integración y lo que yo vi, y usted corríjame si la expresión mía es inexacta, es un ejército ocupando territorio haciendo ejercicios militares, no ejercicios de seguridad, y descomprimiéndole a la Gendarmería diciendo, bueno, los narcos por acá no van a pasar porque están todos estos señores acá entrenándose, no vamos a pasar por el medio. ¿Usted piensa que ese cambio de paradigma entre las reglas de empeñamiento, por así decirlo, es excesivo considerar que el narcotráfico, las organizaciones, el terrorismo, bueno, tenemos el caso de Hezbollah, Yo tengo la misma información, no he estado sobre el terreno, la información que tengo es que hay una presencia, hay una idea de disuasión por presencia, que en realidad lo que termina sucediendo es que el personal militar del ejército argentino lo que hace es instrucción en el terreno. Exactamente. Si era para hacer eso no necesitaban modificar nada, esto es claramente así, no necesitaban modificar la reglamentación de la ley de defensa, porque de hecho nosotros con el operativo norte, el Fortín 2 y el fortalecimiento del Fortín, lo hicimos, yo no sé cuando nosotros lo hicimos para evitar cualquier confusión con las fuerzas de seguridad, no hice reglas de empeñamiento, sino que hice reglas de comportamiento que te exime del empeño, el empeñamiento es utilizar el arma de fuego, no sé en este caso cómo están hechas, pero si mi idea es que si eso está funcionando tal cual dicen, tal cual dicen ustedes, tal cual me han dicho a mí, que es en realidad presencia por disuasión, me parece que está funcionando, no estarían en desacuerdo, digamos, no que funcione de esa manera, entiendo que se firmó de agosto a agosto, o sea que el operativo está vigente y hay que seguir llevándolo adelante y yo no di ninguna instrucción en sentido contrario porque tengo un decreto firmado entre seguridad y defensa que va del 31 de agosto al 31 de agosto de este año. La modificación de la reglamentación de la ley de defensa la vamos a estudiar, digamos, nosotros claramente no queremos dejar ningún resquicio abierto para que las fuerzas armadas participen en cuestiones de seguridad interior, estamos en contra, no la compartimos, nos parece que además después de tantos años que hemos visto que ha sucedido en distintos lugares de América Latina, nadie puede decir que eso ha generado un resultado positivo en el combate contra el delito narco. Miren, me acuerdo claramente cuando fui a México, el actual jefe del ejército, el general Pascualini, era agregado militar nuestro en México, la embajadora era Patricia Beca Narvaja, hicimos una serie de reuniones con los jefes militares, en México en general el jefe del ejército es el ministro de defensa, y el jefe de la Marina es el ministro de la Marina, tienen dos ministerios, y en ese diálogo que teníamos, ellos estaban recién en ese momento diagramando su propia gendarmería, estaban sacando escuadrones del ejército que habían combatido contra el delito narco para meterlos en una fuerza de seguridad y para volver ellos a su tarea o a su misión principal. La Argentina ese proceso lo hizo hace 40 años, gendarmería es una fuerza militarizada, una fuerza de seguridad militarizada, nació del ejército argentino, prefectura es una fuerza de seguridad militarizada, nació de la Armada Argentina, la multiplicidad de fuerzas de seguridad, más las federales, más las policías provinciales, me parece que es una multiplicidad de agencias que son perfectamente aptas para competir que el delito de narco y que las Fuerzas Armadas tienen que hacer una política de defensa. Ministro, esto es algo que los que estamos de alguna u otra manera relacionados con el mar siempre vemos y analizamos, así como usted claramente marca la diferencia entre seguridad y defensa, en el mar, y en especial en el tema de la pesca ilegal, tenemos desde hace mucho tiempo una dualidad o una superposición de funciones que no son necesariamente complementarias. La Armada en este momento está construyendo tres planchas oceánicos y uno ya está en camino, es el que he usado, y la prefectura tiene su plan de... El hecho de no hacerlo en conjunto, ¿no es presupuestariamente hasta una duplicación de esfuerzos? Bueno, habría que analizarlo, yo estoy dispuesto a analizarlo. Porque hay antecedente, nosotros somos uno de los únicos países que tiene Armada y Prefectura separadas, Estados Unidos también lo tiene. Estados Unidos es muy normal ver a unidades de la Armada con dotaciones de presa del COFWAR, que cuando llega el momento de hacer la infracción policial, el policía es el que hace la infracción y el militar es el que le hizo el apoyo logístico. Sí, habría que estudiarlo, todas esas cosas, yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Está claro que además la presencia de la prefectura ha sido más importante en los últimos años que la presencia de la Armada Argentina. Pero me parece que vale la pena analizar y analizar cada una de las cuestiones con esta perspectiva, ver de qué manera uno es más eficiente en la tarea y de qué manera uno puede llevar adelante una tarea con la mejor autorización de los recursos correspondientes. Cuando yo estuve la otra vez en el Ministerio de Defensa, así como existe el CIMBICA, Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, que fue lo que nos permitió construir los radares y actuar y que la Fuerza Aérea opere los radares y actúe en combinación con la Fuerza de Seguridad y mandando la información correspondiente, nosotros empezamos a estudiar el CIMBICEM, que era lo mismo que teníamos para el aire, para el mar, y que después empezábamos a imaginar algo más claramente para la totalidad del territorio argentino. Yo creo que la Armada Argentina necesita eso. Tera conoce a la Armada. Lo que pasó con el submarino a mente, los 44 y los familiares, los 44 es una tragedia para la Fuerza. Es una tragedia para la Fuerza, para una Fuerza que cuando fue lo del Belgrano, perdimos la mitad de los hombres que se perdieron en Malvinas, el 50% estaban arriba del Belgrano. Entonces, me parece que hay que trabajar mucho en la autoestima de esa fuerza. Y yo tengo toda la voluntad de trabajar en ese sentido y orientarla hacia dónde tiene que trabajar. Pero está claro que el litoral marítimo es una de las competencias naturales de la Armada. Está claro que las diferencias no son tan palmarias con prefecturas como existen, por ejemplo, entre Ejército y Gendarmería, digamos. Pero necesitamos darle un horizonte a la Armada. ¿Hacia dónde tiene que ir la Armada? En eso yo, cuando antes le hablaba de qué hacer con las Fuerzas Armadas, en el caso particular de la Armada, como tenemos una fuerza que en algunos temas, Marina Mercante, Control del Mar, hay unas cuantas cosas que son superpuestas, uno a veces dice, y nunca se apostó a la complementariedad, siempre fue un poco una sana competencia porque tienen muy buena gente los dos, tanto la Armada como la Prefectura. Sí, yo creo que hay que avanzar en esa idea de la complementariedad. Está bien. Ministro, ya que usted tocó el tema, yo lo iba a tocar después, pero el tema de su marido San Juan, que como usted sabe bien, bueno, ha sido una tragedia y demás, yo he sido uno de los que ha defendido el lugar del sillón del ministro, más allá del que sea. Yo creo que un ministro de Defensa no está en el detalle técnico si una válvula anda bien o anda mal. Sí es cierto que hay una responsabilidad política que es inherente al cargo. Dentro del reequipamiento que usted, con el proyecto este del FONDEF que usted ha propiciado, ¿se le piensa dar prioridad al reequipamiento submarino de la Argentina, sea vía reparación de lo que tenemos o vía de adquisición de algún submarino nuevo? Hoy la situación cuál es, lo único que nos queda en pie es el Salta, que no está apto para hacer inmersión. Entonces, ¿cómo se preparan los submarinistas en la Armada Argentina hoy? A Perú. Hacen, claro, hacen una cantidad de acciones que pueden en el Salta y después lo mandamos a Perú o a Brasil o a otros países donde puedan hacer la experiencia concreta. Ahora, esa capacidad que tiene la Armada Argentina, si en algún momento no compramos o no tenemos un submarino, se va a terminar perdiendo, se va a terminar achicando. Esto es claramente... Pero reconocemos la importancia de tener... Yo creo que sí, yo creo que sí. Las Armadas en el mundo, las marinas en el mundo, son portaaviones, submarino. Si no tenés portaaviones, no tenés submarino, bueno, lo más importante que hoy tenemos es el Irizar, digo, como buque, que es un rompehielo que está funcionando muy bien. Bueno, pero yo creo que sí, me contaron que... me informaron, me contaron, no estaba bien dicho, que había una negociación con Brasil para que Brasil dejaba fuera de servicio y nos iba a regalar o vender. Bueno, que eso fracasó. Sobre la reparación del Santa Cruz hay miradas distintas. Hay algunos que dicen que vale la pena hacer una reparación del Santa Cruz y otros que dicen que no, que no vale la pena, que es un tipo de submarino que ya no hay en el resto del mundo. Bueno, el jueves o el viernes al mediodía que el almirante Villán me hizo un informe, me informó también que había aparecido la posibilidad de la Armada Noruega de algunos submarinos más chicos que los que tenemos nosotros, pero que podrían ayudar a que llevara adelante la capacidad. Así que vamos a analizar todas las posibilidades. Esta pregunta es un encargo de la industria naval de la nación. Usted sabe que hay en vistas la construcción de un buque polar que el gobierno anterior creo que le hizo una partida de equivalente a 200 millones de dólares que todavía está en eso nomás. Las patrulleras ya están en construcción. Cuando fue esto del buque polar mucha gente del sector naval nuestro dijo ¿por qué no se despidió la oportunidad de cotizar? Usted lo ha escuchado hablar mucho de la industria para la defensa como un potenciador inclusive de la economía un potenciador de la economía. ¿Es posible que se consulte más a la industria argentina para los planes? Sí, sin duda. Porque eso causó en los astilleros que todavía siguen en pie fue un poco como una bomba de agua fría decir pero ni se nos pidió presupuesto. Yo creo que en realidad no tendríamos que hacer ninguna con un panel en el exterior que esté sin transferencia de tecnología o con sistema offset. Si compramos un patrullero y esa misma los mismos que nos hacen el patrullero en un astillero en cualquier lugar del mundo nos dan la licencia para construir ese mismo patrullero aquí en la Argentina y nosotros participamos de la construcción de ese patrullero. Entonces me parece que allí son las cosas que nosotros tenemos que potenciar claramente. A mí me parece por lo que conozco ya sea tanto en Tandanor o en Río Santiago es mucho más grande estamos en capacidad de hacer un buque polar. Es necesario un buque polar porque todavía no podemos sacar la basura de Belgrano 2 que es la base antártica que tenemos más lejana más cercana claramente al polo pero se hicieron experiencias de abastecimiento de Belgrano 2 con Twinoters que es un avión especial para la Antártida saliendo de Marambio hasta Belgrano 2 pero me parece que eso es una necesidad si usted me pregunta a mí yo siempre voy a tener una mayor predisposición para hacerlo acá en la Argentina porque sé que eso además me permite movilizar una cadena de productores generar puestos de trabajo y sobre todo generar una cadena de proveedores a lo largo y ancho de la Argentina que eso me potencia muchísimo más Dos o tres últimas así no le robo más tiempo Antes hablábamos fuera de cámara que usted encuentra hoy al mando de las fuerzas a oficiales superiores casi todos ascendidos durante el gobierno anterior de Cristina Kirchner Usted hoy con los cambios que se van a producir por los anuncios que han trascendido que no van a ser traumáticos las fuerzas van a caer en mando de oficiales superiores ascendidos durante la gestión del macrismo lo que es bueno porque habla de que la política no está atravesando esto Pero también es cierto que todavía se escuchan voces que dicen que hay que tener cuidado porque las fuerzas armadas todavía albergan un gen golpista cosa que yo en lo personal no creo pero yo le quiero preguntar a usted usted con su experiencia anterior y bueno y ahora al reencontrarse unos años después usted piensa realmente que algún militar podría albergar alguna intención golpista o otro estilo No, no la verdad que para nada ¿Qué pasa en la renovación de los cuadros? digo esa primera pregunta el principio de autoridad tiene varios componentes hay dos componentes que están muy presentes en las fuerzas armadas ¿no? la antigüedad y el mérito eso es así también existen otros otros elementos que uno tiene y que uno considera bueno yo creo que esos en cualquier proceso de renovación creo que esos principios tienen que estar tienen que estar presente y entonces es lógico esto que usted describía lo charlábamos recién fuera de micrófono Barry Sosa que es nacido jefe del Estado Mayor Conjunto durante estos cuatro años fue Director General de Educación cuando yo fui Ministro de Defensa el Brigadero Anrien también Director General de Educación de la Fuerza Aérea Pascualini fue Jefe de Patricios y anteriormente había sido agregado militar en México y Villán fue agregado militar nuestro en Brasil o sea que con ellos y con muchos más he tenido una relación una relación y seguramente que ahora participarán aquellos que naturalmente fueron promoviendo durante todo este tiempo ¿Son muy grandes las cúpulas? ¿Usted piensa que tenemos muchos generales, brigadieres y almirantes o son los que deben ser? En número le digo Sí, eso hay que verlo digamos porque después por ahí te bajas te bajo cinco generales de brigada pero te número cinco coroneles mayores que hacen la tarea que hacían los generales de brigada es una engaña pichanga digamos analicémoslo analicémoslo con mayor con mayor claridad el generalato es una aspiración fundacional del generalato el brigadier de de todo de todo ciudadano que se inclina por la carrera militar yo terminé de entender esto y digo que ese fue el momento en donde terminé de comprender al mundo militar cuando leí el discurso de Perón el 17 de octubre del 45 releí releí con la mirada del ministro de defensa en ese discurso Perón acordémonos la historia estaba preso en Martín García se produce la movilización lo sacan de Martín García va a entrevistarse con quien era el presidente de la nación y jefe del ejército del Miro J. Farrell le presenta su solicitud de retiro Farrell le dice que va a haber elecciones y bueno y Farrell le dice bueno háblele a la gente porque si no la gente no se va a ir sale al balcón y le habla Perón primero le agradece a los que estaban allí y después dice algo así dice acabo de presentar mi solicitud en ese momento era coronel mi solicitud de retiro al comandante en jefe o al presidente de la nación del Miro J. Farrell y con eso privarme del más alto honor que puede tener un soldado argentino que es ser general de la nación bueno entonces yo me imaginé en ese momento para entender el pensamiento el espíritu la psicología de un personal militar que alguien que estaba ingresando a la historia grande del país y del mundo estaba lamentándose que no iba a ser más general de la nación entonces eso del generalato es una cuestión aspiracional se verá digamos no tengo preconceptos en ese sentido y le vuelvo a decir a veces hay algunos que dicen bueno tenemos menos generales de brigada pero tenemos coroneles mayores que es un coronel que está en su último año que le doy el grado de mayor para que ejerza la función que antes decía general de brigada bueno con sol y todo porque claro engaña pichanga usted sabe que en los últimos días como antes sonaba bueno usted fue uno de los primeros que sonó bueno pero en definitiva lo que quería decir es la pregunta más importante que me decía sobre la cuestión de la democracia yo creo que nosotros tenemos fuerzas armadas comprometidas con la democracia comprometidas con la constitución cuando hace seis años y medio yo asumí como ministro de defensa lo que pasaba en el contexto latinoamericano era que todas las fuerzas armadas estaban participando de alguna u otra manera en cuestiones de seguridad interior en el combate contra el delito narco y demás y eso no sucedió en la Argentina yo veo como todos que el contexto latinoamericano ha cambiado que en muchos países de la región están las fuerzas armadas están con un rol político que nosotros no deseamos ni aspiramos que tengan acá no creo que eso suceda en la Argentina claramente por por lo que yo persigo por lo que escucho por lo que oigo por lo que veo de la fuerza armada argentina le iba a decir que así como son a más nombres de ministros en las semanas las semanas previas al cambio de gobierno hoy por hoy las cadenas de whatsapp militares usted dice el cabo mamani va a ser el nuevo jefe del ejército y la gente compra porque hay mucha inquietud no le voy a pedir que me diga los nombres porque es un resorte del presidente pero en breve va a ser se hablaba de que el viernes podía haber una ceremonia conjunta yo no sé si eso es no lo sé digamos pero no es nada traumático o sea van a ser cambios normales mi idea es esa mi idea primero es primero no lo primero que quiero sacar es la idea de purga digamos yo a los actuales jefes que seguramente tendrán un finalizarán su función les estoy agradecidos estoy agradecido porque desde su mirada de su perspectiva han hecho lo que querían que tenían que hacer para ser grande a las fuerzas armadas al ejército a la armada a la fuerza aérea al estado mayor conjunto así que agradecimiento absolutamente a todos o sea que lejos del concepto de purga es más digo porque se los dije personalmente por ahí si no me hubiese cruzado hubiese podido trabajar con ellos en otra función como he trabajado como he trabajado como he trabajado anteriormente entonces lo que hay que visualizar que el proceso de retiro de las fuerzas es un proceso natural porque si no hay retiro no hay ascensos y la cuestión piramidal y aspiracional hacia el interior de la fuerza es indispensable si alguien está años en el mismo lugar y ve que los de arriba no se mueven bueno no funciona digamos entonces hay que mirarlo como algo natural como sin trauma sin dos con mucha tranquilidad sin estrés si es así dos últimas una tiene en mente alguna reestructuración en cuanto a despliegue cierre unidades juntar unidades unas con otras muchas cosas que muchas veces se han dicho como lo dije anteriormente yo estoy abierto a analizar cada una de las situaciones durante mi gestión anterior creamos la dirección de ciberdefensa que ahora se convirtió en una subsecretaría en una subsecretaría de ciberdefensa fortalecimos las brigadas que teníamos en el norte por el despliegue del Fortín y el fortalecimiento del Fortín 2 estoy predispuesto a analizar cada una de las situaciones en función de lo que significa determinar claramente una política una política de defensa lo que voy a tratar independientemente de que uno está en un gobierno y que tiene que adaptarse a las cuestiones de ese gobierno es que la política fiscal no me inunde la política de defensa que las cosas que tengamos que hacer las hagamos porque estamos convencidos que es lo mejor desde el punto de vista del desarrollo de una política de defensa se supone que el FONDEF es más a la partida presupuestaria por supuesto el FONDEF tiene en eso y lo que tiene además el FONDEF es la posibilidad de dar un horizonte digamos el FONDEF no va a resolver los problemas en un año o en dos y quizás tampoco en cuatro años lo que sí nos va a dar me va a dar a mí y a los que me sucedan como ministro de defensa un horizonte de inversiones un horizonte de decir bueno y eso tiene una facilidad para quien le toca gestionar para quien le toca planificar pero además es un motivo de inyección de ánimo y de levantar el espíritu para la totalidad de la fuerza usted sabe digamos que no han vivido bien este último tiempo el ejército argentino tiene este año el presupuesto más bajo de toda su historia que hubo problemas de racionamiento entre el último el último trimestre del año pasado y los dos primeros trimestres de este año bueno me parece que cuando uno habla de equipamiento de las fuerzas armadas no estoy pensando en el jefe del ejército estoy pensando en el subteniente esa es la diferencia y la última ministro obviamente usted lo dijo la situación de las fuerzas armadas sobre todo la salarial viene con altibajos que se blanquea que no se blanquea todavía hay una buena brecha para hay una buena brecha y hay una una distancia entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas hay que analizar las dos cuestiones hay que acortar la brecha en ambos sentidos hay que tratar de que la mayor cantidad de suplementos no remunerativos vayan a remunerativos y hay que ver cómo hacemos para acortar la brecha con con el personal de seguridad porque si no también se dificulta digamos también se dificulta injustamente para las fuerzas armadas porque se hace una enorme inversión en un hombre en el colegio militar para que se lo prepara se lo forma hacienda y demás y en un determinado momento legítimamente dice mire la verdad voy a ser comisario voy a ser comisario porque la realidad es que y los que se quedan se quedan porque esto también es cierto digamos hay que hay que ponerse en la cabeza del militar digamos el militar es el único de todos los ciudadanos argentinos que jura defender la patria hasta dar la vida y eso hace que hace a su singularidad por decirlo de 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 alguna manera no significa nada más que eso pero significa eso ni nada más ni nada menos que eso entonces me parece que eso también hay que hay que contemplarlo y eso tiene que ver también con una definición de la política de defensa tener una política de defensa hacia la autoestima del país es decir bueno nos estamos cuidando estamos cuidando nuestros mares nuestros ríos en nuestro espacio aéreo nuestros recursos naturales estamos en aquellos lugares en donde no estamos donde el estado por diferentes circunstancias no está tenemos desarrollo científico tecnológico nos cuidamos nos queremos y eso tiene que ver mucho con la autoestima ministro muchísimas gracias no muchas gracias y éxitos en la gestión bueno muchas gracias 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 por ver el video.